Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Efesios, una carta colmada de Cristo. Vamos a buscar en la palabra del Señor Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10. Dice así, Pablo presenta una visión cristocéntrica del plan de salvación y el papel, por supuesto, que Cristo tiene en ese plan de salvación. Ahora, resulta que cuando uno estudia la carta a los Efesios va a descubrir esto, que esa carta está colmada, como decimos hoy en nuestro título de verdad, de la presencia de Cristo Jesús. En realidad, a Pablo le apasiona presentar a Cristo Jesús. Pero en la carta a los Efesios, Pablo, por decirlo así, se desborda presentando a Cristo Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando Pablo habla de la iglesia, por ejemplo, él presenta usando varias metáforas para ilustrarnos a la iglesia. Pero en esas metáforas que él presenta para hablar de la iglesia, es importante cómo Pablo presenta a Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo, como un cuerpo. Según Efesios, ahí aparece 1.22, aparece Efesios 4.1 al 16, Efesios 5.23.29, en fin. Pero en ese cuerpo, ¿saben a quién presenta como cabeza de ese cuerpo? Por supuesto, a Cristo Jesús, como cabeza del cuerpo, de esa cabeza de la iglesia. También a la iglesia se lo presenta como un edificio, como un templo. Y cuando Pablo habla que la iglesia es como un edificio, como un templo, él también menciona que la piedra angular, la base de ese edificio, es Cristo Jesús. También se presenta a la iglesia como la esposa, como la esposa. Hay varias referencias allí a la iglesia como esposa. Por supuesto, ¿quién es el esposo? Es nada más y nada menos que Cristo Jesús. También Pablo presenta a la iglesia como un ejército. Sí, como un ejército bien organizado, como un ejército que debe usar armamento también espiritual. Ahora, ¿quién es el comandante general de ese ejército? Pablo lo presenta y dice, Cristo Jesús. En otras palabras, entonces, la carta a los Efesios presenta a Cristo Jesús. Habla de Cristo Jesús. Exalta a Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que estudiar la carta a los Efesios, porque ahí nos encontraremos con Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. Si San Pablo, por decirlo así, bañaba sus escritos presentando a Cristo, tú y yo debemos bañar nuestras conversaciones, nuestros escritos, nuestros mensajes. Lo que hacemos, debemos bañarlo con Cristo Jesús. Y lección número dos. En la iglesia adventista del séptimo día, de la cual tú y yo somos parte, Dios está reuniendo a tu persona y a mi persona y a todos los hermanos como una comunidad. Como una comunidad, como una comunidad de varias culturas, de varias lenguas, de todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Para que señalemos a Cristo como el único Salvador. Allí es donde estamos, en nuestro lugar, en el idioma, en la manera, presentemos a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Overo. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. Gracias por ver el video.